Al respecto de estas protestas se pronunció además la Comisión de Educación del Congreso que hizo un llamado también para que se retome en este caso el diálogo. Los miembros de la Comisión de Educación del Congreso de la República se mostraron preocupados por las medidas de hecho retomadas por algunos estudiantes normalistas señalando que los alumnos y el Ministerio de Educación deben retomar el diálogo. Nosotros entregamos como comisión a la ministra todo para que ellos lo tabularan y de ahí sacaran un informe, sin embargo todavía no se ha dado y por eso es lamentable que se estén tardando y que los estudiantes se estén tomando medidas de hecho. Bayron Ramírez, Azteca Noticias.